Step 1, wake up early gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3. Bien mis amores, miren ya paramos aquí para echar gasolina, echar el gas del tanque de gas de la cocina de aquí adentro, pero nosotros llevamos a barbecue, llevamos una cocina de gas para cocinar afuera, pero siempre me gusta tener todo lleno. Aquí está todo, todos los adornos puestos porque yo no quito nada, ya tengo todo preparado y como ven, fija atrás, no se me ha movido nada, llevo mi espejo a este puesto, todos los adornos, así que no muevo nada, solo las maticas, cosas que sí se puedan caer. Aquí como ven, tengo el generador puesto con internet, tengo internet de viaje, pero no sé qué está pasando, ya lo reporté y me andan acreditados, me van a mandar una nueva. Pero aquí le llevo el ventilador a mi niña, a Rosita, aquí tengo a Rosita conmigo, va a viajar. Y estamos en la gasolinera, miren que bonito me quedaron los, las fotos de mis nietas, de mi hija, ahí puse todo ahí. He ido haciendo algunas cositas y como ven, no me pueden faltar las mariposas, ya que mi niña se llama la mariposa viajera 2023. Así que, estamos en algo. Bueno, ahí les diré, donde vamos de vacaciones a celebrar el Día de las Madres. Señores, miren, si esta guagua es amplia, que está cerrado el slide, que es de sala y comedor, el slide que tengo. Y tengo ahí, una silla grande mía, que es la que uso para afuera, para el campo afuera, y hasta un freezer. Y todavía, miren el espacio que queda. Se hace que esta guagua es súper amplia. Miren aquí, el espacio. Bien, les muestro mi rostro hoy. Estoy feliz, feliz porque estoy cumpliendo una parte de mi sueño que quiero viajar. Estoy feliz. Estoy feliz. No, 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 no. Estoy feliz. Estoy feliz. Ya llegué. Disfrutar. Con mis cerecitas, mi carnecita asada. Todo con moderación para poder disfrutar. Y que disfruten ustedes conmigo, porque los voy a llevar a todo lugar para que así vean todo. Miren, como ven, nada ha ocurrido. Aquí estoy yo sentada en mi otra silla. Para que ustedes vean qué grande es esta guagua. Y puedo andar con mi otra silla por todo. Bueno, esta es la silla que uso aquí adentro. Mi refrigerador ya viene conectado porque es con gas. Miren, no se me cayeron los espejos. Nada. Del cuarto no se movió nada. Miren. Nada. Ni el radiecito aquel. Ni el radiecito aquel que yo lo tengo allí. Nada, 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 nada. Se hace que, nada, lavadora aquí que tampoco, nada. Se hace que todo está perfecto. Desde aquí del cuarto les muestro una vista. Ahí está la niña. Del baño tampoco se nos movió nada, miren. Del baño nada. Todo. Se hace que todo. Yo, lo único que quito son los perfumes de ahí y eso. Cositas que se puedan caer. Pero en el baño no se abre una puerta. No se abre nada. Ni de estas puertas de cristal. Yo, esta es la para provenir. Que se me vaya a abrir y se me vaya a partir cristal. Lo que hago es que le pongo esa liga.